Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va esa relación, esa relación amorosa. ¿Qué es lo que hay? ¿Estás esperando o no estás esperando? Vamos a ver. Mira, probablemente a lo mejor si estás esperando porque hay una relación que posiblemente pueda terminarse. Quizás esta persona está con alguien, pero esa persona de verdad, de verdad no está muy segura de estar con ese alguien. Después de que se fue con esa persona y te dejó, ahora esa persona mira lo que va a hacer. Aquí va a haber una ruptura, probablemente. Tiene muchísimas dudas y el juicio ya le está hablando, mucho le está hablando de que reaccione y recapacite. Mira, Sagitario, Aries o quizás Escorpio pueden estar presentes aquí en esta situación. Así que no te preocupes que lo que es del cura va para la iglesia.